Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu mirada Pueden olvidar que retaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que la vida, más que la nada Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme de tu vida Puedes negarme que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes pasar tres mil años Puedes pasar tres mil años Puedes pasar tres mil años Puedes pasar tres mil años